La Comisión Nacional Forestal informó que hasta el mediodía de este domingo se tenía registro de 50 incendios activos en 15 estados del país, incluyendo la Ciudad de México. Es muy importante el tema de los contaminantes que contribuyen a la situación de la mala calidad del aire que repercute en el estado de salud de mucha población o la vulnerabilidad que se tiene por las vías respiratorias en mucha población, dijo Eduardo Cruz Castañeda, gerente de manejo del fuego de la CONAZOR. Hasta la noche de este domingo, seis incendios consumen áreas naturales protegidas en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Nuevo León, Parque Nacional Barranca de Cupaticcio, Michoacán, Parque Nacional La Montaña Malinche, Puebla, Parque Nacional Lagunas de Zempuala, Morelos, Reserva de la Biosfera La Encrucijada en Chiapas y la zona forestal del río Necaxanoa o Chinango, Puebla. En lo que va de 2020 se han registrado 1.009 incendios, de los cuales 264 han sido en el Estado de México, 181 en la Ciudad de México, 121 en Puebla, 72 en Tlaxcala, 67 en Michoacán, 51 en Chiapas, 49 en Jalisco, entre otros.